Subo, min, min, min. Ahora el primer dedo. Segunda parte. Subo, subo mucho. Segundo dedo. Hasta arriba llego. Tercer dedito. Porque es de esa altura. Nos devolvemos y repetimos tercer dedo. Bajo, bajo, bajo. Canten chicos. Para alimentarme. Segundo dedo. Ahora primero. Pobre del zancudo. Quitamos dedo. Chupo, chupo, chupo. Muy bien. Bajamos y la media. Chau. Muy bien.